Muchísimas gracias. Vamos a recibir en el móvil esta mañana en desayunos a Lucrecia Gratas, la directora de Campus Party. Campus Party regresa a Uruguay, pero va a estar por primera vez en Montevideo. ¿Cómo te va, Lucrecia? ¿Todo bien? Muy bien, vos. Muchas gracias por pasarse un ratito para que les pueda contar un poco de lo que va a pasar este fin de semana por primera vez en Montevideo, Campus Party. Así que estamos muy contentos, muy expectantes, con ansiedad, porque bueno, como sabés, todas nuestras ediciones siempre fueron en Punta del Este, siempre tuvimos muchas ganas de venir a Montevideo y por suerte lo logramos este 9, 10 y 11 de agosto en el Centro de Exposiciones de Latu. Así que ahí estaremos los tres días, como siempre, con contenido de tecnología, innovación, negocios, emprendimiento. Y el domingo 11, con un día, una gran novedad, que es el día de gaming. Así que ahí también estamos como muy expectantes del público gamer, a ver qué le parece nuestra propuesta. Contanos un poco, a grandes rasgos, cómo va a ser el itinerario, los speakers que van a estar. Bueno, mira, como te decía, 9 y 10 de agosto empezamos a las 10 de la mañana con dos escenarios funcionando en simultáneo, con conferencias, paneles, entrevistas. Vamos a tener, mira, tenemos, estábamos contándolo ayer, alrededor de 100 speakers entre conferencias y workshops. Así que soy un poco injusta nombrando solo algunos, pero bueno, tenemos la presencia de Santi Siri, tenemos la presencia de Eva Wolu, que es una especialista en educación finlandesa. Tenemos a Clara Farrell, que es una argentina que participó de la misión a Marte en la NASA y que está trabajando ahora mismo en la NASA y viene para contarnos un poco de lo que fue esa misión y de cómo ha sido su carrera de ascenso para llegar. Tenemos viernes y sábado, a partir de las 10 de la mañana, tres áreas de workshop con contenido imperdible para todos aquellos que quieran desarrollar nuevas herramientas para la universidad, para el trabajo, para sus proyectos o para la vida, ¿no? Y después, como te comentaba, el 11 de agosto, todo el día full gaming para aquellos que la tienen muy clara, que ya están en las clasificatorias, que ya están corriendo desde hace 15 días. Hay equipos compitiendo Valorant, League of Legends, Free Fire, FIFA y las finales de todas esas competencias que están corriendo los últimos 15 días se van a jugar presenciales en la gaming party de Campus Party. Así que, pero además de eso, todos aquellos que no estén para competir o que crean que no, como yo, que solamente quieren ir a divertirse, va a haber un montón de áreas para pasarla bien. Los padres con los hijos, los hijos con los padres, simuladores, Nintendo, va a Retro Games para los grandes. Ah, está bueno. Ojo. Bien, para mí. Para mí también, va a haber unos arcades ahí, como para ver si nos podemos entretener un poco nosotros también. Va a haber un concurso de cosplay también. Así que, contentos. Hay de todo para todo el mundo, para los que saben un montón de tecnología y para los que no saben también. Bueno, Eva, me nombraste un montón de temáticas. ¿A qué público está dirigido el evento? Como me decís, a los que están en el tema, pero a los que no también. Claro. A ver, nosotros siempre intentamos tener contenido para todos. A ver, vamos a tener un referente de Deep Learning, que es una de las academias de IoT más importantes del mundo. Que, claro, es un contenido muy importante y de mucha relevancia a nivel técnico. Lo mismo que todo el contenido de computación cuántica que vamos a tener. Vamos a tener a Paco Fernández, que viene de España, que pertenece a IBM Quantum. Y nos va a contar toda la evolución y todo el trabajo que están haciendo en relación a la computación cuántica. Pero también vamos a tener contenidos mucho más blandos para aquellas personas que están más alejadas. O que tal vez tienen otra aplicación de la tecnología. Tenemos, por supuesto, mucho contenido de inteligencia artificial. Pero nosotros hacemos mucho hincapié en hablar de inteligencia artificial aplicada a las diferentes industrias. O aplicada a la vida. Cómo podés utilizar la inteligencia artificial a tu favor. Y sacarnos un poco el miedo, viste. Porque también pasa un poco, estamos un poco todos como, wow, que todo lo que se puede hacer, qué es esto. Bueno, la idea también es poder traer información a, como te digo, a aquellos que saben un montón. Pero todas aquellas personas interesadas en acercarse a la tecnología y la innovación, de una forma como más amable o amigable, los esperamos porque hay muchísimo contenido para ver también. Lucrecia, ¿cómo pueden hacer todos aquellos que están interesados, que están viendo ahora y tienen ganas de ir? ¿Cómo pueden hacer para acceder al campus? Bueno, las entradas están en venta a través de Red Ticket. Por supuesto que pueden entrar en nuestra página web que es uruguay.campus-party.org. En el área de Partners van a ver todas nuestras alianzas, todas las universidades, organizaciones, comunidades, aceleradoras, incubadoras, gobierno, empresas, todos en mapa de aliados. Todos aquellos que pertenezcan a alguna de estas comunidades, seguramente pueden acercarse a ellos y conseguir o una entrada free o hay muy buenos descuentos también para todos los que pertenecen a esas comunidades. Y bueno, anótense los torneos que hay en redes sociales, perdón, los torneos en los sorteos que hay en redes sociales. Hay un montón de sorteos. Incluso en nuestro Instagram, que es campusparty.ui, hay un sorteo que creo que es mañana. Así que vayan ahí, anótense. Y bueno, la idea es que todos los que quieran participar puedan hacerlo y que no sea un impedimento a la compra de la entrada. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos y los esperamos. Ahí teníamos a Lucrecia contándonos todos los detalles de Campus Party. Volvemos contigo, Lu. Buenísimo, muchísimas gracias.